Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes, amigos y amigas? Les doy la bienvenida a este canal, ICITELC de Moda. Y si no estás suscrito a este canal, pues te invito a que te suscribas y puedas ver más contenido del que yo realizo. Hoy estoy aquí en Plaza Izazaga 151, Centro Mayorista, plaza de artículos de importación chinos, como podemos ver aquí. Pues hay mucha variedad, ya esta plaza pues es nueva, pero ya cada día hay más locales abiertos ofreciendo pues productos importados chinos. Aquí podemos encontrar ya también cosas de Navidad, como son las esferas, tapetes de Navidad, en muchos estampados también. Y también puede uno encontrar ya lentes, ropa americana. También ya puede encontrar uno aquí, joyería en oro laminado. Pues aquí es una de las opciones también de venir a comprar para poder vender. Aquí ya también ofrecen pues juguetes importados, como estas muñecas que están a 193 pesos mayorio. Aquí también ofrecen muñecos de felpa para Navidad. Como ya se acerca la Navidad, pues aquí uno también encuentra pues variedad en muñecos para adornar el hogar. Miren todos estos Santa Closes en diferentes pues presentaciones. Ahora también aquí ofrecen estas bolsas o mochilas o bolsos, como le llames, como las conozcas. La verdad están muy bonitas, muy novedosas, porque los chinos la verdad traen mercancía pues muy de moda y muy novedosa para poderse vender. Mira estos juguetes que son transformes, son carros que se transforman en robots. Aquí también ya hay pues tienda de juguetes donde puede uno encontrar pues todos estos tipos de juguetes. También ya como te digo se acerca la Navidad, pues ya empieza a haber adornos navideños. Ahora también hay relojes, relojes también muy novedosos, relojes pues en varias presentaciones, también en varios colores, que la verdad pues también están pues muy económicos para poder hacer negocio con este tipo pues de relojes. Aquí en Plaza Isazaga 151, pues se encuentra uno mucha variedad en artículos importados chinos para poder hacer negocio. Pues te agradezco por ver el video, suscríbete, comenta, comparte, regálame un like, activa la campanita. Me despido, hasta luego.